Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo ese apoyo que les estoy dando a los vídeos y muchísimas gracias por todo el amor y la paciencia que tenéis con estos vídeos. Gente, tenemos un Eden Blessing. Vámonos, lío, en todo lo alto. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es bien, bien, bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, no? Voy a disparar para el lado. No explota. Bueno, vale. Vale, ni fu. Ni fu, ni fa. No está mal. Peligroso por los vicios que puedan explotar, ¿sabes? Pero bueno. Puede pasar cualquier cosa. Vale, no voy a entrar a la sala del tesoro, a la tienda. Fuera. Claro, porque como sé cómo empieza, disparo, disparo para el lado, para no disparar en la pared, ¿sabes? Hombre, yo digo, yo voy a cerrar los ojos. Que salga lo que tenga que salir, ¿sabes? Y ya está. Y ya está. ¡Oh! ¿Te puede salir Grin en la primera tienda? No. Osmarosu, gracias por el follow. Bienvenido, tío. Ah. Ah. No me gusta. Hasta decimos de explotar, ¿eh? O no. Y sale, ¿eh? Qué sinvergüenza, tío. Muy sinvergüenza un poco, tío. No entro a la tienda porque como no tengo ni dinero ni bomba, ¿vale? Pues no merece la pena. Ahora sí merece la pena. ¿Vale? Muchísimo la pena. Muchísimo la pena. ¿La pena? No merece la pena. Joder. Judgment. Vale. Me voy a llevar esto. Lo voy a utilizar contra el boss, ¿vale? Madre mía, esa, ¿vale? Esto es... Vamos. No sabía que... Vale. Y me voy a llevar el 2 de diamante, ¿vale? Y me voy a llevar el 2 de diamante, ¿vale? Es decir, vergüenza el juego, ¿eh? Por 15 monedas, tío. Lo quedaría yo por una holy card, ¿eh? Pero no quiere. O nada, pisa. Es que pamear y no... Es que pamear y no echar gota, tío. De verdad, ¿eh? Es que lo que hemos sufrido la anterior run... Madre mía, ¿eh? Y en Eperalta... Ahí estamos, tío. Peleando, ¿sabes? Que lo estamos sufriendo. Encima. Es muy eliminé el Eden Blessing para hacerlo más justo. El Eden Blessing no lo va a eliminar nunca. El Eden Blessing es un buen ítem. El Eden Blessing casi no toca nunca. Es un ítem que lo han puesto así. No lo va a eliminar nunca. Mira, la velocidad que faltaba antes. Vale, fuera. O no, ya has nerfeado antes el Eden Blessing. Que antes era ilimitado, ¿sabes? Tú pillabas 20 Eden Blessing y te daba 20 ítems. Pillabas 50 Eden Blessing y te daban 50 ítems, ¿sabes? Que yo eso lo hice muchas veces, ¿sabes? Hombre, si fuese un repetipiso te lo compro, por favor. No, pero tampoco está nada mal. ¿Vale? Castel, te hace falta horas, amigo de Isaac. Voy a entrar a la tienda. Antes. Y busca la secreta. Vale, tenemos también la llave. Hay que buscar la secreta, tío. ¿Dónde puede estar? Ha explotado aquí, ¿no? Bueno, le voy a dar por si acaso. Vale, perfecto. ¿Nada? Tenemos un 2 de dimantes, lo voy a usar ahora. Vale, me compro esto. ¿Vale? ¡Pío! Muchas gracias, Crispy por el follow. Bienvenido. Espérate, voy a mirar lo que hay antes también en la sala del tesoro, ¿vale? Posee un ítem bueno. Buenas tardes, Juansito. ¿Qué tal, tío? No, no lo quiero. Te puede joder ese ítem, ¿vale? Y encima tenemos otro ítem en la sala esta del desafío, ¿vale? Eso tampoco lo quiero. Y esto sí lo quiero. Muy bien. Fíjate que prefiero ante el libro que el daño, ¿eh? Pa' que veáis, tío. Venga, va. Piso esto. A ver. Venga, vámonos. Da igual, tío. Da igual, ¿sabes? A lo mejor aquí me dan el daño que me falta. Correcto. No, vámonos. A ver. ¡Ay! No sabía que disparaba así, tío. Ese boss, ¿sabes? Otro lo ve, tío. Otro lo va a sufrir, guat. Otro lo va a sufrir. Otro lo va a sufrir, chavales. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... Bien, bien, bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, chavales? Los máquinas, tío. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Estáis bien los máquinas o no? ¿Estáis bien los máquinas? Ni sufrir ni hostias. Aquí estamos pa' darte apoyo y pa' que al menos invoquemos una holi. Necesito ocho holi ya. Ocho holi. Ni ocho ni hostia. No quiere, ¿eh? Esqueleto, ¿qué tal? Croqueta, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? Desaparecía, pero bien. Ajo, ¿eh? Estás con tus cosas. Es normal, hija. Es normal, chiquilla. Pero aquí estamos siempre. Aquí estamos siempre. Yo no fallo nunca. Yo estoy en nervio a perdido. En nervio a perdido. Llevamos 10 ahora, ¿vale? Compañero. Uf, qué sala, ¿eh? Qué sala, tú. ¡Y yo! ¡Y yo! Gracias por el follow. Bienvenido, tío. Espérate. Pou Mugeksu. Gracias por el follow, tío. Y que estés en todo lo alto, amigo. ¿Hemos ido a la secreta? Sí. Voy a mirar la sala, ¿eh? Para ir más o menos seguro, tío. Porque para ahora llevamos los de los huesos, que nos protegemos un poquito, tío. ¿Vale? Bien, pero... Mira, lo puedo utilizar... ¿Sabe? Hágalas. Hágalas lo voy a utilizar en una sala donde haya varias setas, tío. ¿Vale? Aquí hay cuatro. ¿Vale? Espérate. Había una sala que había más setas, ¿no? Bueno, aquí cuatro. Vamos a tirar esto. Nada. Al carajo. Vamos ahí, en todo lo alto. Mucho ánimo. Gracias, hombre. Gracias por esas palabras de ánimo, tío. Pero, ojo. Se ve que hoy... Había un cofre, pero claro. ¡Gerardo! Gracias, hombre. Muchísima gracia, tío. Guati, dime. ¿Vale? El emperador. ¡Ay, cauti! ¡Vámonos ahí, en todo lo alto! Muchísimas gracias, chavales, por el apoyo, tío. Muchísimas gracias, tío. Ahora es cuando toca el... TGX, ¿eh? Ojalá te escucharan, compañero, tío. Ojalá te escucharan, tío. Alas, más daño. Perfecto. Y nos vamos. Venga. Vámonos. Ojalá te escuchara, tío. Venga. Llevamos buenos ítems, eso sí. Pero, ojo. A ver a Holly. A ver a Holly. ¡Eh! Uy, cuidado. Hola, Charles. ¿Qué tal, tío? Bien, bienvenido. Ay, no me... Te veo siempre en TikTok. ¡Vámonos! Bienvenido, tío. Vale. Uy, ya me han quitado aquí. Vale. Necesito antes ir a la... Secreta, ¿vale? Para que no me salga el colega este, tío. Hoy tengo el partido de baloncesto más importante de mi vida. Dale fuerte, compañero. Demuéstralo que vale. Yo te bendigo en nombre del Padre Espíritu Santo. ¡Eh! En TikTok. Y aquí estoy. ¡Grande! Muchísimas gracias, tío. ¡Joé! Recordad también que también tengo un canal de YouTube, ¿vale? Que hay donde yo subo los vídeos, ¿no? Los vídeos de... Los vídeos de la... De esta rama, ¿no? ¿Sabes? Para que lo sepáis, tío. Muchísimas gracias. Encima por el esfuerzo por pasaros por aquí, tío. No podéis estar más en todo lo alto, dillo. ¿Qué ha dicho? ¿Es del TGX? ¿Es del TGX? ¿Qué ha dicho? ¿Esto qué es? ¿Tú qué has chondeo o qué? Razones por las que adoro a este señor con barba, te hace las mejores bendiciones de la vida. ¿Es del TGX? Un TGX ahí. Pero no tengo moneda ahí. No tengo moneda, chavales. Está la cosa muy mala. El TGX. El TGX soy yo. Ay, gracias, señor. Gracias, señor. Oh, oh. Tenemos más oportunidades, chavales. Gracias, señor. Como no, los botones no dan nada. Vale, tengo un plan. ¿Vale, chavales? Para utilizar Diemperos. Vamos a hacer esto. Antes que nada, voy a darle al TGX. A ver si sale. No, Charles. El esqueleto... Este esqueleto cuando explota no te hace daño a ti, ¿vale? Nada, no sale. No te hace daño a ti. Pues, he pillado los cofres para ver si salen más monedas. Y no salían ni una, ¿eh? Aunque explote no te hace daño a ti. Bueno, pues nada. No hay... No hay TGX, chavales. Nos vamos. No hay TGX, tío. Qué pena. ¿Tus vídeos? Ay, Gerardo, tío. Espero que... Que todo salga adelante, tío. Y como siempre, compañero. Pase lo que pase. Todo harto. La tienda porque no tengo monedas, tío. Y ya he roto la máquina de donación, ¿sabes? No, ya es que he roto la máquina de donación, chavales. ¿Sabes? Este ítem no está nada mal, ¿eh? El trinque ese, tío. Es decir, cerveza al pie de la cabeza, ¿no? Eso es verdad. No te falta razón, pisita. Venga, va. Uy. Todo se puede, tío. Uy, cómo está la cosa, ¿eh? Vale. Uy, cómo está la cosa, que está la cosa muy mala, ¿eh? Vale. Lovers. Hola, acabo de desbloquear algunas cosas. Muy bien. Y que sigas desbloqueando. ¿Tú sabes lo que yo quiero averiguar, tío? Lo que tiene IlloJuan. Que le hacen los seguidores y le ponen el bot, sale la voz de chiquito de la cazada y eso. Quiero poner eso, tío. Me encanta. ¿Sabes? Me encanta lo de la voz de chiquito de la cazada, tío. Uf, ese personaje mítico aquí en España, tío. Era. Que ya no está. Pero, uf. Me hace una gracia, tío. Me encantaría tener eso. Eso lo quiero. El speed de chiquito, sí, tío. Quiero eso. Sí, he visto algo parecido a eso. Sí, sí, sí. Lo de la inteligencia artificial es increíble. Es increíble, tío. Vale, fuera. Eh, cuidado. Una duda. Para avanzar, ¿no se necesita habilidad o daño? Los dos. Habilidad y daño. Porque hay que esquivar muchas cosas, tío. No me pinta la moneda, cabrón. Uf. Qué peligroso era esto, ¿eh? No, yo... A ver, no he visto nada más de esas voces, ¿no? Yo lo único que he visto es que he visto así un clip suelto de Illo Juan y que se cuise a chiquito hablando, ¿no? Eso es de lo mejor, tío. Vale, tú me vas a salir el descuento, ¿a que sí? Ahí. Vale, ahora sí que sí voy a entrar a la tienda. Porque esto es mis maceos, chavales. Yo he obligado al Albi a cantar la gata bajo la lluvia, jajaja. Para que salga el colega, tío. Ahí, ahí, ahí. Los huesos, coño. Ahí los huesos, joe. ¡Oh! Esto es gracioso. Eguas, ¿vale? Espérate. ¿Aquí? Y ahora me meto ahí. Hostia, 100% de pacto en todo lo que queda. Venga, va. Sí. Y me voy a llevar el de Moon y el de Sun. Vamos a entrar aquí. Vale, más monedas. Me lo llevo yo todo. Vale, para la siguiente tienda. Ay, chavales. Venga. Este piso ha sido una pequeña caca, ¿eh? ¿Cuántos llevamos? Llevamos 10, ¿vale? Llevamos 10, tío. Oh. 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 Perdonad que no hable, chaval Estoy concentrado en esta rant también Cuando no salen tantas cosas, tío Hay que tener un cuidado Encima me lo puedo llevar Vamos Nada,ío Tampoco, ¿eh? Tampoco, chavales No porque no cargo muy rápido, ¿sabes? No cargo muy rápido, tío Es peligroso, macho Es peligroso, tío Vale, esto si es daño Vamos a buscar luego la calavera marcada para eso ¿Vale? Sí, sí, tío Cargaría el disparo muy lento, ¿sabes? Ole Compañero Debe decir, pero nada Le voy a dar moneda a este a ver que puede salir Estoy, tío Estoy, tío Os lo juro, ¿eh? ¿Vale? Por lo menos tenemos un compás Y otras holias Vale Vale, chavales Pues entonces lo que voy a hacer es esto, ¿vale? Utilizar el de full aquí ¿Vale? Para pillar ese daño Y nada A seguir, tío Te cuento que todas las mañanas inicio viendo tu directo recomendado en TikTok Hostia, gracias, hombre Muchísimas gracias, tío Se hace un montón el apoyo, tío Esta ram me está sacando, ¿eh? Y el Gebo, gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estén todos los altos, amigos Vale, he pillado la otra holi Y a seguir Claro, porque llevo el... Lo que solo aparece en carta, ¿vale? No aparece en píldoras, tío Play Games Gracias por el follow, hombre Que estés tan bien todo lo alto, amigo Vale, un death Espérate Ahí está A ti por el contenido ¡Grande! Jode, tío ¿Ve? Es que esto es lo que me motiva a mí Ya para... Ya quiera... Ya si hago el... Reco... El... El... El recono, tío La comunidad Que tenemos aquí ya Eso para mí es el mayor logro Que es poder tener un creador de contenido, ¿no? ¿Sabes? Ese para mí es el mayor logro, tío Que encima sea sana, ¿no, tío? Que eso es lo mejor Cada mediodía me salía Y al final me he pasado el tuyo Es que soy pesado, eh, tío Es que soy muy pesado Todos los días saliendo, ¿no? Todos los días saliendo, tío ¡Adiós! 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 Vale, por lo menos me da el carbón, tío Venga Por lo menos me da el carbón, tío Venga Vámonos ¡Oh! Oye, me gusta todo tuyo Ya me está poniendo modo Ugu, ¿sabes? Ya me pone modo Ugu El tío El carbón lo que hace Mi novia ya lo dice Que a ver si ahora vamos a comer todos los días con water ¡Joder! El carbón lo que hace Que cuando las lágrimas se alejen más de ti Más daño hace, ¿vale? Fíjate en las lágrimas Cómo se hacen más grandes, ¿vale? Se hacen más gordas, tío Conforme más se aleje de ti Más daño hace, ¿vale? Más... Sí, hijo, sí Lo que tú dices ahí Que soy muy explícito explicándome, Pichita ¿Qué le voy a hacer? Que soy así, tío Soy muy explícito ¿Sabe o no? ¿Sabe o no? Vale No, no No te van a entrar al curso Eso sí No... No hacemos daño Hay que sacar algo ya, tío Hay que sacar algo ya, ¿sabes? Pero bueno Voy a entrar a la sala del curso esta vez Por si sale otro ítem de daño Lo que sea, ¿vale? Por si acaso Hay que hacer muy maseo aquí, ¿sabes? Vale Vale Voy a entrar Nada, ello Y podemos salir Venga, chavales, sigamos Sigamos, ¿eh? Es increíble la run a veces que me sale, ¿eh, tío? Madre mía es lo que se sufre, tío Qué buen ítem del libro Nada, el ítem del libro es muy bueno, ¿eh? ¿Puedes la siguiente explicar lo que hace todo lo que vas pillando y tal? Uf, no voy a estar explicando todo lo que hace, amigo, tío Lo siento Eso cuando lo juegas tú, tío Míralo en... Míralo en internet, tío Tiene el ítem... La descripción del ítem Pero no voy a explicar todo lo que hace cada uno, ¿no? Echarle tus horas, tío Y lo descubres por ti... Por ti mismo Que es lo mejor, ¿sabes? Descubrir lo que hacen los ítems por ti... Por ti mismo, ¿sabes? Yo creo que es hasta mejor Porque así es como yo... Así es como yo aprendí a base de jugar Y pillar el mismo ítem Tropecientas mil veces, ¿sabes? Malagueño Sí, marbellí, tío Nací y me crié allí, en Marbella ¿Cómo has salido sin hacerte daño? Es un ítem, ¿vale? Es un ítem, tío Claro, claro Es que eso, tío Menuda sala, ¿eh? Ya ves Y menos mal que tengo lo de los huesos, tío Menos mal Vale, hay una sala del desafío ahí A ver si sale otro ítem de daño O lo que sea Que tenemos ya 11 de daño Que no está nada mal Teniendo Quack Show, ¿no? Encima Que mal se pasa esto, ¿eh? Que mal se pasa esto, tío Joder Voy Voy a mirar la sala esta, ¿vale? Piratita, gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estén todos los hartos amigos Y... Máfla, ¿qué tal? El reto que estoy haciendo es intentar hacer un War Record, ¿vale? Un War Record de rachas contra Interlost Rachas, ¿vale? En plan, sin perder Y llevamos ahora una racha de 10 Anda rango, yo Soy el que te he hablado en TikTok el mes pasado Es que no sé quién eres, tío No sé quién eres El de TikTok No sé si tienes el mismo nombre o algo, ¿sabes? ¿Cuándo fue tu cumple, Infa? Estoy perdido, tío Estoy perdido, tío Voy a entrar a la sala del Curse, ¿vale? 30... 36 Un momentito Y ya hay Pero yo llegué a 29 Qué bonito esto, ¿no, chavales? A ver, confío Confío en lo que llevo Y tan joven Tan joven, sí Tan joven, hijo Es que están hablando de la... Rachas, mafla A ver si despierta A ver si despierta, pichita Despierta, hombre Espabila Ahorita tengo que pegarte una galleta, hombre Espabila, hombre Ojo, mafla Y ya va, por lo menos tenemos más daño, tío Ojo, mafla Como está ahí Pues eso, espabila A minuto uno A minuto uno Ya te quiero en pie Quiero ya acción Minuto uno, ¿eh? No, ay, es que estoy enseñando Que no Que no hay excusas Coño Eso para mí Eso para mí no es... No es... No es excusa Uf ¿Y yo? ¿Me has armado el...? Madre mía, tú Madre mía, tú Qué buena sala, ¿eh? ¿Eh? ¿O no? Qué buena sala, yo Vámonos Vámonos Más tiers Gracias, compañero Joby, grande Gracias Igualmente Feliz sábado A todo el mundo, ¿no? Que estáis aquí Sábado rela... Relajadito Sábado relajadito Que estáis aquí Pámonos ¿Tú vas a hacerse...? ¿Qué? ¿Pámonos ¿Qué? 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 ¡Momado Vamos Ojalá fuese el sábado relajadito Tengo un examen lunes Alberto, dale fuerte Que tú puedes Coño Todo se puede, compañero Te lo va a sacar con la poronga Uy, a ver ¿Cómo funciona el pop con esto? Toma Así funciona, chavales Así funciona, pisita Así funciona Yo que sé, quería investigar Pero claro, es que encima no se va ni más lejos, ¿sabes? Bueno, de verdad Con la sala explosiva, tío Dios Se lo come, ¿eh? Te bloqueé negativo Pero no me parece luego de vencer al pie de mamá No, deberías Pues debería hacer algo más No sé lo que pasa yo Porque yo, es que a mí esas cosas nunca más me ha pasado, tío En plan De que yo De que yo desbloquee algo Y aparece, ¿sabes? Y se hizo la lucha, ¿vale? Te lo peo ¡Gracias! ¡Y yo yo yo! ¡Ja, ja, ja! Y yo esa bomba. Y yo esa bomba. Vale. Que me pongo Que me pongo nervioso Espérate, que va a salir ahora un spin down, chavales Mirad, eh Uy Otro B Espérate Y yo y yo más rápido de la historia Es que verdad, y yo Me pongo negocio, ¿sabes o no? Es que hay una Es que hay una Pokéball, chavales Hay una Pokéball ¿Sabes? ¡Ay! Y hay un Eden Blessing También Hay un Eden Blessing, chavales Dentro de lo harto Estoy buscando la secretaria, chavales Vale, aquí no puede estar No tengo ni la más remota idea, la verdad Vale, podría estar entre las L, ¿no? Entre las Salas No sé, no sé Esta grande es L, ¿no? Pues quién sabe, es la secreta O dónde puede estar, tío O qué puede haber, ¿no? Es la secreta Ahí está No ha salido nada A ver, ¿qué me das tú? Una batería Espérate Este me da una moneda de 5, ¿no? Correcto Píllalo, dame un ítem Sí, 8 me va a dar, ¿vale? Venga Solo la 0, sí Se activa solo cuando te matan Cuando te matan Se activa ya Pues nada, por lo menos Un Edemble, sin tío Ni tan mal, ¿eh? Siempre es la incógnita esa, ¿no? De saber qué ítem sale, ¿no? Gente de YouTube, como sabréis Qué ítem va a salir en la siguiente run Dale like, compartid el canal Suscribirse Y que estéis... ¡Bien!